Mira, hoy traje un cuento, un cuento real. ¿Un cuento real? Una narración sobre algo que sucede. Bien. Pero lo vamos a contar ahora temprano porque tenemos una invitada muy importante hoy. Ajá, bien. La Sonia Aleso. Bien, Sonia Aleso, la Secretaria General de CETIRA que va a estar acá en nuestro programa en unos minutos nada más. Pero bueno, es importante para nosotros su palabra en momentos como este, ¿no? ¿No es cierto tenerla acá? Y también vamos a tener a las chicas de Horas Libres, las educadoras de Horas Libres, que es un espacio que se está desarrollando en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Un espacio educativo, pedagógico y además un espacio recreativo para aquellos chicos de distintos barrios de la provincia de Buenos Aires, especialmente en Ituzaingó, que se acercan justamente a buscar apoyo escolar y también actividades lúdicas que desarrollan ya desde hace casi un mes, como les digo, en la provincia de Buenos Aires. Así que van a estar acá presentes. En la segunda hora vamos a tener un programa fundamentalmente dedicado a la infancia. Entre lo de Nélida, que estaba contando recién, las chicas de Jardín Maternal y también este espacio centro educativo que está desarrollando actividades, como recién les decía. Así que bueno, esta es más o menos la agenda de nuestra audición. Y Daniel Carvajal, ¿ya puede comenzar con qué es lo que nos trajiste hoy, Dani? Mira, Elena, a veces se cruzan, uno está atento, ¿no? Pero a veces se cruzan, dan ganas de salir a pescar, a pescar y a juntar y a unir y a ver si se puede entramar. Y esta semana me volvió un escrito de Adriana Puygros, la doctora Adriana Puygros. Es un pequeño texto y lo vinculé con una historia que conozco. Así que se las voy a contar. Muy bien. Adriana hace más de un año decía, evaluar no es enseñar, hay que enseñar. Y pensar qué es lo que se está enseñando bien y qué se está enseñando mal. Ese es otro sentido de la evaluación. Aprender no es competir. Si uno reduce el enseñar a enseñar a competir, entonces se reduce a la meritocracia. Si la meta es enseñarle a cada uno a ser un individuo capaz de competir con los otros, en una carrera infinita, en donde no importa qué mal le causa a los otros, ese es el fondo del pensamiento y eso no es lo que todos queremos. La teoría de Adriana es impecable, pero me encontré con la teoría de Adriana en la realidad. Es como la columna mía se llama Dar de leer y leer, dándose el permiso. Me voy a dar el permiso de contarles. Esta se llama Dar de leer y leer dándose el permiso, o la de plástica. Walter tiene 40 largos años. Es estudiante de una escuela de adultos. Walter tiene como objetivo aprender inglés, porque él quiere ser trapito internacional. Walter es correcto, habla poco. Walter dice no entender por qué tiene que hacer plástica si a él le interesa el inglés. A veces la profesora lo deja terminar en su clase con sus tareas de inglés. Walter duerme en la calle. Es invierno. Llega calado por la lluvia. Entra en escena la de plástica. Lo mira a Walter. Prende las estufas que había pagado la directora un rato antes. Y dejando a los pibes con libros de arte, se va a preparar un té caliente para ya sabemos quién. Cuando regresa, Walter tiene una actitud diferente. A él le tocó un libro de Cándido López. Walter empieza a hablar, a describir batallas. Cuenta que es hijo de un militar uruguayo. La vida, por motivos que no vienen a cuento, lo dejó en la calle. Aprendió a leer ahí, en la calle, con su madre. Cuenta y cuenta sin parar. Y hasta le recomienda a la de plástica un libro. El libro se llama No robarás las botas de tus muertos. Sobre el sitio de Paysandú. Un episodio trágico del pueblo uruguayo. Yo escuché esto y me pregunté, ¿y la clase de plástica? Parece no haber sucedido. Hasta se fue del aula la docente. Pero si estás escuchando esto, y sos docente, y mirás como miró la de plástica a Walter, y la mirás a ella con el regocijo con el que se mira a cada uno de los compañeros que miran así a sus estudiantes, hasta llegás a ver que fue el arte el disparador. Y que fue un acto amoroso dar de leer mientras se atendía amorosamente la emergencia. Y será un acto generoso con uno mismo darse el gusto de leer el libro recomendado por Walter, su estudiante. Ella lo tiene, lo sé, y ahí la está esperando en un instante para dejarse leer. ¡Hermoso, Daniel Carvajal! ¡Hermoso! Muchísimas gracias. ¿Cuántos niños pasan por nuestras salas de plástica, por nuestras bibliotecas, en las escuelas? Por nuestras escuelas. Claro, nuestras escuelas, ¿no? Y cuántas cosas dejamos los maestros con ellos y aportamos. Gracias, Dani. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y hablando de un poco de libros y de materiales que estuvimos viendo, o por lo menos estuvimos con Nelly de Aguayat, ¿no? Esta semana en la Feria del Libro. Estuvimos con el maestro Horacio Cárdenas. Y bueno, estuvimos viendo allí esa presentación que... Otro hombre que mira a los niños, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y cuántos libros que hay, además, este año, escritos por distintos maestros, ¿no? Por ejemplo, bueno, la compilación que hizo Enriqueza Mar es una de ellas. Sí, sí, sí. Cuatro, dos. Ahora vamos a subir las imágenes. Y también, en el caso de Mónica Fernández País, que también hizo una historia de la educación inicial para conocer en nuestro país, que ya está editado por Homo Sapiens y que pueden leer perfectamente. Así que, bueno, una alegría que haya tantos maestros y maestras y pedagogos y pedagogas que están escribiendo libros para renovar, ¿no? Y para, bueno, para aportar a nuevos conocimientos a la educación. Dani... Exactamente, Elena. Te quedó algo en el tintero, me parece. No, no. Me quedó una alegría. Esta semana me quedó una alegría por todos lados. Cuéntanos. Porque se choca uno con esto, viste, que uno anda recogiendo historias. Y cuando podés unir a la gran pedagoga argentina con una escuela para adultos, ¿no? Porque es verdad esto de que uno a veces cree que la educación escucha, ¿no?, a padres. Yo a veces escucho a padres en las puertas de las escuelas cuando estoy del otro lado. Y qué habilidad que tenemos todos para hablar de submarinos cuando apenas sabemos que el agua moja. Ajá. Y ahí están los padres hablando de pedagogía con muchas dudas sobre lo que aprenden sus niños. Y a veces no con tantas dudas. Y a veces un padre diciéndole al otro, no, pero a mí la maestra me explicó y mirá que yo ya la tuve. Y eso funciona, quedate tranquila. Y da un placer, ¿eh? Yo me hago el que no sé de nada, de que el agua moja y escucho. Paro la orejita. Que por suerte la tengo bien todavía. Bien. Porque está explotado de maestros como la gente. Explotado de maestros como la gente en la educación. Así es. Hemos sembrado mucho, ¿no? Y desde los profesorados también. Mira, yo hace unas semanas contaba de un maestro que estaba leyendo una historia y tocó el timbre y los chicos le decían, ni a palos salimos del aula. Pero esta semana, solo en mi escuela, me encontré con maestras haciendo observaciones en laboratorio y los pibes ni a palos querían salir del aula. Ni a palos. Viendo paramecios. Pibes de cuarto grado viendo paramecios enloquecidos absolutamente. Con un cuidado por el material, por los objetos, nada. Y va y entra una maestra que pasa por la biblioteca, ve la escena y lo fotografía. Porque por suerte ahora estamos teniendo mucho registro los maestros de lo que hacemos. Así es. Enrique Samar hace su libro. Y La Paísa hace su libro. Pero también nosotros tenemos más el ojo atento y tenemos tecnología que nos permite rescatar momentos que antes dependían de nuestra memoria y de nuestro escrito. Y esa posibilidad de transmitirlo, ¿no? De transmitirlo por palabras y que quede allí. Hablábamos de memoria recién, ¿no? Pero qué bueno que esa memoria se pueda registrar y se pueda transmitir a otros, ¿no? Esto es un poco lo que contaba Horacio Cárdenas en la charla el otro día en la Feria del Libro, ¿no? Cómo los chicos van construyendo su conocimiento a partir de un problema dado, ¿no? Habrá tan denostado últimamente con algunos discursos desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. La enseñanza, por ejemplo, de la matemática y de cómo los chicos se entusiasman cuando los planteos didácticos son realmente interesantes y son aplicados por muchísimos maestros, ¿no? Que los chicos van generando este conocimiento, se van apropiando de cómo argumentar, cómo defender, cómo decir, ¿no? Y que, bueno, eso es un gran logro. Y por distintos caminos, ¿no? Esto de desarrollar el pensamiento crítico, que a veces se nos critica a los docentes, ¿no? El pensamiento crítico, la posibilidad de argumentar frente a una determinada situación, por ejemplo, de aula o no solo en la convivencia, sino en los propios conocimientos que se van dictando durante las clases, ¿no? Este...